¿Cuántos perciben el espíritu de fe que está en esta casa? Oh my God Levanta tus manos conmigo Tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre amé Tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre amé Tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre amé ¡Sai de este lugar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú ya! ¡Oh! ¡Tú ya esta gloria! ¡Oh! ¡Tú ya esta gloria! Grande Señor es tu fidelidad Grande Señor es tu fidelidad No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Como tú Tú eres fiel cuando otros no son fiel Tú eres fiel cuando otros no son fiel Tú eres fiel cuando otros no son fiel Tú eres fiel, tú eres fiel Tú eres fiel con la mañana Tú eres fiel en el valle Tú eres fiel en la noche Tú eres fiel, tú eres fiel Tú eres fiel por la mañana Tú eres fiel en el valle Tú eres fiel en la media noche Tú eres fiel, tú eres fiel Tú eres fiel, tú eres fiel Tú eres fiel, tú eres fiel Por tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo es la gloria Por tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo es la gloria Estoy esperando que alguien conmigo reconozca que Jesús está en este lugar Estoy esperando Tuyo, el poder tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo es la gloria Por siempre, por siempre tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo es la gloria Por siempre tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo es la gloria Tuya es la gloria tuya es la gloria No hay nadie como tú No hay nadie como tú Eres mi respirar Eres mi fuerza Eres mi canción No hay nadie como tú Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Este dolor de espalda se va ahora mismo en el nombre de Jesús Si has estado sufriendo con dolor en la espalda levanta las manos Y recibe tu milagro en este momento Busca el dolor porque ya se fue Te adoramos Te adoramos El ángel está moviendo. El ángel está moviendo el estanque, el ángel está moviendo el estanque, el ángel de Dios está moviendo el estanque. Robo chica, no más, ya no más. Oh, rabo aquí, rabo santa, rabo aquí, rabo santa. Oh, rabo aquí, rabo aquí, rabo aquí. ¿Quién es esa persona que ha estado sufriendo con ese dolor en la espalda? En la espalda, abajo. Ven. Come on. El diablo es un mentiroso. Cuando yo llegué a la casa de papi, me agarró un dolor en la espalda que no aguantaba. Y yo le dije, oh no, diablo, tú eres un mentiroso. Y declaré el poder de la sangre. Y me levanté sana después de estar descansando y llorando. Ya Dios ha hablado en esta noche. No hay nada que yo pueda predicar. Que en esta casa ya no se ha predicado. Hay un espíritu de fe en esta casa. Que en todos estos años se han depositado. Yo no he hablado con nadie. Pero la palabra que Dios me dio para esta noche. Déjame asegurarme que lo diga bien. El espíritu de fe. Se está activando en ti para producir milagros. El espíritu de fe se está activando en ti. Di en mí para producir milagros. Es el tiempo Maranata Panamá para milagros. Es el tiempo Maranata Panamá para milagros. Cosas inesperadas. Cosas inesperadas. Cosas inesperadas. Cosas inesperadas. Lo sobrenatural. Rabaseko Shanara. Es el tiempo Maranata Panamá para milagros. El tiempo Maranata Panamá. El tiempo Maranata Panamá para milagros. Se está activando en ti. Te está activando en ti. Es la gloria Tuya es la gloria Tuya, 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 tuya Por siempre, por siempre tuya Es el resto, el resto, el poder, el poder Es la gloria, por siempre, amén Toda mentira del enemigo Toda mentira del enemigo It is broken now By the power of the blood of Jesus Tu eres hija Tu eres hija Tu eres hija Reboca de esta casa El robo que en la mañana mande Gracias por ver el video. 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 Algo grande viene. Algo grande viene. Algo grande viene. Algo grande viene. Tomemos un momento en su presencia. Algo grande viene. Tienes dominio sobre toda potestad. El cielo y tierra reconocen tu poder. Por eso yo te rindo leal. Estamos levantando. Un trono de alabanza. Para que te sientes. Mi señor y mi re. Ven. Ven también. Ven a este lugar el Señor. Domina sobre todo Ven a este lugar Señor Domina sobre todo Establece tu reino De justicia y verdad Establece tu reino De justicia y verdad Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Debido que me cubras con tu mano Que tu rostro resplandezca Sobre mi Te pido que me cubras con tu mano Que tu rostro resplandezca Sobre mi Te pido que me cubras con tu mano Que tu rostro resplandezca Sobre mi Te pido que me cubras con tu mano Oh-oh-oh-oh-oh-oh Que tu rostro resplandezca Sobre mi Que tu rostro resplandezca Sobre mi Que tu rostro resplandezca Sobre mi Sobre mi Sobre mi Como te amo Como te amo mi 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 Jesús Te pido que tu rostro Por la presión Habla de acuerdo a tu voluntad Habla de acuerdo a tu voluntad Y decir yo Yo pongo una demanda Sobre la fe De mi padre espiritual Porque estoy aquí para decirte Que cuando tu te conectas a esa fe Ya tu no vas a vivir como una víctima Ya la pobreza no va a estar en tu casa Ya la enfermedad no va a estar en tu casa Ya los días de llorar Ay de mi Ay de mi se van a terminar Porque tu te vas a meter en una posición de autoridad Porque esta fe que nos están impartiendo Es una fe que puede quebrantar Aún las mismas puertas del infierno Es un espíritu que se capta Y tenemos que despertar Y no podemos desperdiciar La semilla y el espíritu Que se está desatando en esta casa Levanta tus manos y declara sobre tu vida Yo pongo demanda sobre el espíritu de fe Que está en esta casa Yo pongo demanda sobre el espíritu de fe Yo quiero ese espíritu de fe Yo deseo ese espíritu de fe Yo recibo ese espíritu de fe En el nombre de Jesús Jesus Marcos capítulo 10 Verso 46 dice Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino Mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Oye Y muchos Los discípulos Les reprendían Para que callase Pero él Clamaba Mucho más Ese es el mismo diablo Que habla a través de la gente ¿Quién eres tú? Para llamar dinero ¿Quién eres tú? Para declarar sanidad Cuando el doctor ha dicho esto ¿Quién eres tú? Para profetizar ¿Quién eres tú? Y el diablo viene con esas mentiras Tú no puedes callarte Cuando el diablo viene con sus mentiras Tú tienes que abrir tu boca Y tienes que clamar Y clamar Y declarar Y hablar Hablar Y declarar Y cantar Y regocijarte Sabiendo Que Jesús Está pendiente Alguien dijo Migo pendiente El Espíritu Santo está pendiente Jesús está pendiente El Padre está pendiente Pero tú te sientas Y tú piensas que estás sola O estás solo Y no te das cuenta Mira este lugar ¿Cómo apareció este lugar? Tenemos que aprender ¿Cómo apareció este lugar? ¿Cómo aparecieron las pantallas? ¿Cómo apareció el púlpito? ¿Cómo apareció todo lo que Dios ha hecho? Si Dios es bueno Y Dios es fiel Pero hay un hombre Y una mujer Con una fe activada Demandando del mundo espiritual Que el mundo espiritual Produzca Si tu fe no produce Tú no tienes fe La fe no es decir Oh yo camino en bendición Yo camino en bendición Yo camino en bendición Y no tienes nada Y no estamos basando la fe Sobre el dinero Ni la prosperidad Pero mi Biblia dice Que mi Dios Pues suplirá Todo Todo Pero si tú te quedas Ahí con la boca cerrada Nada va a llegar Cuando te das cuenta Cuando te das cuenta Que falta algo Tienes que abrir la boca Y decir Señor Tú prometiste Que tú suplirás Todo lo que a mí me falte Señor yo te doy gracias A Martimeo le decían Cállate No molestes a Jesús Oh cállame Me voy a callar yo Tú no eres el que ha estado aquí Sentado por años Ciego Tú no eres el que ha estado aquí Sufriendo Tú no eres el que ha estado aquí Que no puedo ni ver La carita de mis De mis nietos Tú quieres que yo me calle No yo no me voy a callar Porque yo he oído Oh my God Yo he oído Fe viene por el oír Yo he oído de este Jesús Este Jesús abre los ojos Este Jesús levanta los puertos Este Jesús hace lo imposible Tú quieres que yo me calle Estás equivocado Voy a aclamar aún más Clama 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 No te quedes callado No te quedes callada Clama 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 Él dijo Oh no Yo no me voy a callar ¿Cuántos de ustedes Pueden ser honestos conmigo Y decir Yo he estado muy muy callado Gracias por ser honestos Y por dentro Sufrimos Y por dentro Decimos Ay Señor Ten misericordia de mí Ay Señor Ayúdame Ay Señor No puedo más Ay Señor Víctima 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 He aprendido Nueve años Que mueve a Dios Que mueve a Dios Que fe Fe Es un poder espiritual Un imán Que atrae a ti Lo que tú crees Por eso es que tú tienes que desarrollar tu fe Queremos atraer milagros para cáncer Pero nunca hemos tenido fe para un dolor de cabeza Tu fe tiene que aumentar ¿Me estoy explicando bien? Tienes que ¿Cómo dice Exercise tu fe? Tienes que Ejercitar Palabra de domingo Tienes que ejercitar tu fe Tienes que activar tu fe ¿Cuántos de ustedes han estado A donde hay un estanque de agua Y el agua no se mueve? ¿Qué pasa? Se pudre Apesta Vienen los mosquitos Nadie quiere estar ahí Porque eso no se está moviendo ¿Tu fe Está llena de mosquitos? ¿O tu fe Está viva? ¿Está viva? Fe que está viva Declara Fe que está viva Espera Fe que está viva Cree Fe que está viva Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Yo te alabaré Ese es el uso de ayer Te alabaremos Mira lo que hizo Dios Pero que tú haces Tu hijo está descarriado Pero que tú haces Estás al punto del divorcio Pero de que tú hablas El doctor dijo que no vas No vas a vivir Más de tres años Pero que tú haces Que yo estoy haciendo Le estoy creyendo a Dios Que yo estoy haciendo Recibiendo mi milagro Antes que lo vea con mis ojos Porque ya cuando tú lo ves Ya no se necesita fe Tú necesitas fe Cuando no ves el milagro Tú necesitas fe Cuando el dinero no está Tú necesitas fe Cuando el problema está ahí Tú necesitas fe Cuando no sabes Cómo Dios lo va a hacer Pero yo te prometo Que tarde Que temprano Dios se va manifestó Te voy a decir algo Yo le sirvo a Dios Que prospera Yo le sirvo a un Dios Que provee Yo le sirvo a un Dios Que abra los cielos Yo le sirvo a un Dios Que saca lo peor Y lo hace lo mejor Yo le sirvo a Dios Que redime Yo le sirvo a un Dios Que salva You know what Vamos a hacer un ejercicio aquí Todos de pie Y tú vas a poner en mente La cosa más imposible Que te estás enfrentando En este momento Y tú le vas a dar a Dios Una adoración Y una alabanza Que va a sacudir En el mismo infierno Tu adoración Va a declarar En el espíritu Yo le creo A Dios I believe God Yo le creo a Dios 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 Dios no puede mentir Siéntate Le decían Bartimeo cállate Bartimeo no clames Bartimeo no llames El dinero Bartimeo no declares Sanidad Bartimeo Todo se ha acabado Contigo Y él dijo Yo no me voy a callar Yo voy a clamar Tú sabes Porque él clamaba Porque él entendía El poder que había En Jesús Él clamaba Porque él entendía Que el que podía sanarlo Estaba presente Él clamaba Porque él entendía El poder que estaba En Jesús Yo clamo Porque Dios Es el mismo Ayer Hoy Él no ha cambiado Él no ha cambiado Él no ha cambiado Él no ha cambiado Levantó Levantó a Lázaro Me puede levantar A mí Prosperó Abraham Isaac Y Jacob Le puede prosperar A mí Agarró A una niña María Hizo algo Milagroso Con ella Si lo hizo Con ella También lo puede Hacer conmigo Tú crees Que la gente Que Dios Usó En la Biblia Es porque Eran perfectos Y eran buenos No Eran pecadores Eran traicioneros Estaban mal Y bien mal Adúlteros Fornicarios Borrachos Pero sabes Que Que cuando La voz de Dios Vino Esa voz Le dio fe Para creer Que Dios Del universo Quería hacer algo Con ellos Y ellos Le creyeron A Dios Ellos Le creyeron A Dios ¿Cuántos años más Tú vas a esperar Para creerle a Dios? ¿Cuántos meses más? ¿Cuántas predicaciones más Necesitas oír Sobre la fe Para creerle a Dios? ¿Cuántas más? No más No más No más Yo le voy a creer a Dios Ahora 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 Porque la mano de Dios No está débil La mano de Dios No se ha portado La mano de Dios Puede mover montañas La mano de Dios No hay imposible para Dios Con el hombre Las cosas son imposibles Pero para Dios No hay nada imposible Bartimeo clamaba Y gritaba Y Jesús le dijo ¿Qué tú quieres? Y él dijo Ten misericordia De mí Él no tenía Ni las palabras Correctas Para decir Yo declaro En tu nombre Recibir Sanidad De esta situación Tú sabes más De lo que sabía Bartimeo Come on somebody Tú tienes más palabras Que lo que tenía Bartimeo Pero su corazón Estaba lleno de fe Porque la había oído ¿Sabes por qué Yo estoy pastoreando? Porque yo he visto Y he oído Y he conocido A Dios A través de la vida De este hombre ¿Qué significa eso? Bueno Esta Navidad No vamos a tener regalos Porque todo el dinero Lo voy a meter En la iglesia ¿Qué? Dios me dijo Y eso es lo que Vamos a hacer Oh no, no, no Yo quiero prosperar Pero No toques mis ahorros Don't touch my savings Ese dinerito Yo lo tengo ahí Porque quiero ir A un crucero Y no me lo toques Dios no me lo toques O él es Dios O no lo es O él es Señor O no lo es Nosotros queremos Grandes milagros Con sacrificios pequeños Con sacrificios pequeños Para milagros grandes Se necesita Sacrificio grande Fe grande En estos mismos días Yo te testifico Que yo he vivido Mi vida Como pastor Como él ha vivido Su vida No a la altura Claro En el poquito Que yo sé En momentos Yo le he dado Todo Porque oí la voz De Dios Para algo En la iglesia Hace dos semanas Vino una mujer Y me dijo Quiero hablar contigo Pastora Y yo sí Para servirle Dijo Por favor No le digas A nadie Pero yo quiero Yo quiero remodelar Los baños De la iglesia Y en tres días Te voy a traer Un cheque De treinta mil dólares Oh no Si fueras tú Con los treinta mil Estarías Mira lo que ha hecho Dios ¿Por qué? Porque yo aprendí Con esta mujer Y con este hombre Primeramente Vida de santidad Ese es el fundamento No me estés Viviendo como el diablo Y declarando Y llamando Y esto que lo otro Porque sabes que No te van a llegar nada El fundamento Vida santa Después de eso Si no eres diezmero Eres ladrón Oh ya Ahora no Nadie quiere Nadie quiere danzar Ahora Nadie quiere gritar Vida de santidad Y obediencia a Dios Fiel en los diezmos Fiel en los diezmos Que eso está En su lugar Tú puedes llamar Yo me levanto Por la mañana Y yo digo El dinero viene Del norte Del sur Del este Del oeste La gente viene Del norte Del sur Del este Del oeste Señor yo te doy Gracias Porque hay millonarios Y billonarios Que están asignados A poner dinero En este ministerio Porque esto es lo que Tenemos que entender Cuando se trata De la fe En un momento No hay nada Y en el próximo momento Hay algo Porque la fe Movió algo De lo espiritual A lo natural Es que pastora No veo nada Es que pastora Este esposo Esta esposa Ha sido lo mismo Por veinte años ¿Cuántas veces Tú has Ayunado Por tu matrimonio? Oh No pastora A mí me gusta comer ¿Has ayunado? ¿Has clamado? Tú no puedes orar No me dejes Porque ellos Están un poco nerviosos Tú ayudas Suavizar Lo que el Espíritu Santo Está diciendo ¿Verdad? Estar en el lugar De oración Y declarar Señor Tu reino Está en mi casa Señor Este matrimonio Está bien En el nombre de Jesús Señor Mis hijos están salvos Y después salir De ese lugar De oración Y en el primer Momento difícil Ay este esposo mío Es un hijo del diablo ¿Cómo tú vas a declarar Lo opuesto De lo que oraste Estás orando La voluntad De Dios Pero después sales Y ves la prueba Y estás hablando Negativo Ahí salió La pastora Minerva Hablando Señor Yo estoy caminando En prosperidad Yo soy una mujer Próspera Y después tú sales Y te llaman Y tú dices Ay Es que esto es How do you say I'm broke No I'm broke I'm broke I ain't got no money Estoy en la cliebra Cuando estás orando Soy bendecida Cuando estás al frente Del problema Estoy en la cliebra ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Estás caminando En bendición? ¿O estás en maldición? ¿Cuál? Porque tu fe Se ve Cuando tú hablas Tu fe Se ve Cuando tú actúas Tu fe Oh my God Bartimeo 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 Yo no te estoy juzgando Pero tu fe Me está hablando La gente No me juzgue No me juzgue No me juzgue No me juzgue Pero si Si tu fruto Está bien feo Ya yo sé Lo que está pasando Debajo de la tierra Porque no puedes Orar una cosa Declarar otra cosa Y esperar que te llegue Eso es ser Ambivalente Santo Me están saliendo Las palabras de domingo No puedes tener Dos mentes Si vas a creerle a Dios Por ese matrimonio Deja de hablar divorcio Créele a Dios Y no te muevas Si tú vas a declarar Que tú eres próspero No te muevas De esa declaración Ay es que no puedo Dar el diezmo Porque no tengo No tú Tú tienes que dar Porque no lo tienes Si no diezmas Tú puedes ayunar Cuarenta días Y no te va a llegar nada No creo que me van Ok Mira Verso Cuarenta y ocho Y muchos le reprendían Para que callese Callase Pero él clamaba Mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Cuarenta y nueve Entonces Jesús Detendiéndose Mandó llamarle Mira esto Y llamaron al ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Los mismos que te dijeron Que te callaras Cuando se ve Cuando ellos ven Que Jesús Te está moviendo En tu vida Oh mira lo que ha hecho Dios Cállate la boca Tú no estuviste conmigo Cuando yo estaba Mendigando Cuando te dan la promoción Ay pero mira Que tremendo Lo que Dios Ha hecho Para ti No Tú no estuviste Conmigo Cuando yo estaba Clamando Mendigando Cuando no tenía Nada Cuando no había Esperanza Tú me votaste Pero Jesús Él entonces Arrojando O botando Su capa Se levantó Y vino a Jesús Sabes que la capa Era el permiso Que le daba el gobierno Para mendigar Era su licencia Oh my God Era su licencia Para vivir una vida vaga Oh my God Era su licencia Para no tener que trabajar Era su licencia Para no tener que activar Su fe Era su licencia Para sentarse ahí Ayúdame 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 Cuando tú entras Al reino de Dios Y Dios te ayuda Es para que tú Te levantes Para que tires El manto De mendigar Y te metas En la posición No de ser uno Que estás cogiendo Pero te conviertes En uno Ahora que estás Bendiciendo Y dando Porque cuando Él viene No es para que te quedes Mendigando Él votó la licencia Él dijo Él dijo Ya yo no quiero Esta vida vaga Yo no quiero esto Hay algo más Para mí Y la persona Que me puede dar Algo más Está aquí Al frente de mí Y sabes que Jesús le miró Y le dijo Tu fe Como la mujer Con el flujo de sangre Ay yo fui a la iglesia Y el apóstol Oró por mí Y no me sané Parece que no estaba Ungido hoy el apóstol Tu fe Él puede seguir Predicando Hasta que llegue Jesús Pero si tú no activas Tu fe Nada va a cambiar Si tú no activas Tu fe Nada va a cambiar Pero cuando tú Activas tu fe Algo empieza a cambiar Cuando tú Activas tu fe Los cielos se abren Cuando tú activas tu fe Tú ves que Dios Hace lo imposible Tú no te has cansado De estar en derrota No en serio Tú no te has cansado De no tener nada Para poder ayudar A alguien Para darnos solamente Diezmos Pero ofrendas Ofrendas grandes Tú no te has cansado Tú te tienes que cansar Y decir Ya con esta enfermedad Yo he terminado En el nombre de Jesús Sal de mi cuerpo Yo soy sana Yo soy sana Yo soy sana Yo soy sana Y cuando tú declaras sanidad No vas a seguir diciendo Ay es que mi diabetes Mi diabetes Mi diabetes No, 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 no Porque no es tuyo Viene del mismo infierno Él dijo que tú Eres sano Y eres sano Toma comunión Oye predicas de sanidad Lee libros de sanidad Sanidad del cielo Ahí está la promoción del libro Sanidad del cielo Vaya y búsquelo Léelo todos los días Es que nosotros Queremos la cosa fácil Y no entendemos Que los demonios Se agarran De nuestras vidas Y no quieren soltar Pero tú te tienes que meter ahí Con la palabra de Dios Y ser agresivo Ser agresiva Y decir Ya no más Ya no más Tienes que hablarle A tus rodillas Y decir No, no Ya no En el nombre de Jesús Tú quieres romper La pobreza En tu vida Asusta al diablo En la manera que tú das No, en serio Si tu semilla No te mueve a ti Que pusiste la mano así En la pertera Y lo que agarraste Lo que encontraste Lo tiraste Eso no lo es Que estamos hablando Estamos hablando Que hacemos las cosas Con intención Intentionally Este es mi diezmo Este es mi ofrenda Y si no puedo Comprar zapatos No me importa Porque ya yo No voy A sufrir Sin tener Porque Dios A mí me ha prosperado Y Él me ha prometido Que yo soy cabeza Que yo soy cabeza Y no Lo hablamos Pero después Nos ponemos así En la cola Y nos escondemos Mira Aunque tengas Un dólar En tu cuenta Camina como si fuera La que eres dueña De todo esto Levanta tu cabeza Levanta tu cabeza Créele a Dios Declara Declara Ideas creativas Para atraer finanzas Al reino de Dios Declara Un nuevo nivel De oración En tu vida Declaralo Por fe No sigas esperando Que te llegue Algo así No, no Declaralo Camina Él tiró El manto Porque Él dijo Ya yo he terminado Con esta vida Y no voy a regresar Atrás O tú me sanas O tú me sanas Porque si no me sanas Me voy a estar aquí Sentado Sin poder Mendigar Y yo necesito Que tú cambies mi vida Ten misericordia De mí Y Jesús le dijo Tu fe Tu fe Tu fe Jesús no dijo Oh mi poder Es tan tremendo Que tú has sido sanado No, no, no Él dijo tu fe Porque el poder de Dios Siempre está presente Pero la pregunta es Si hay fe Que va a arrebatar Del mundo espiritual Lo que tú necesitas Para tu vida Para tu familia Para tu iglesia Para tu comunidad Para tú Para todo lo que tú necesitas Él nos promete Que nos va a dar Todo lo que nosotros Necesitamos Para esta vida Él tiró el manto Romanos 4 Y ya voy a terminar Verso 19 Y no Se debilitó En la fe Al considerar Su situación Su cuenta bancaria Su matrimonio Sus hijos No se debilitó En la fe Al considerar Su cuerpo Que estaba Ya como muerto ¿Cuántos dicen que Ay mi matrimonio Está como muerto Mi situación Está peor Que Lázaro Él por lo menos Estuvo muerto Cuatro días Pero esta situación Ha estado muerto Por dos años Pero él no se debilitó En fe ¿Qué? Al considerar Su cuerpo Que estaba Ya como muerto Siendo de casi Cien años O la esterilidad De la matriz De Sara Tampoco Mira aquí Dudó Por incredulidad De la promesa De Dios Sino que se Fortaleció En fe Dando ¿Cómo se Fortaleció? ¿Cómo se Fortaleció? ¿Quejándose? Se fortaleció Dando Gloria a Dios Plenamente I love this part Plenamente Convencido De que era También poderoso Para hacer Todo lo que Había Prometido Te pregunto ¿Estás plenamente Convencido? ¿Estás plenamente Convencido? ¿Estás plenamente Convencido? Que la petición Que tú tienes Ante el Señor Que Él ya Se está moviendo Dice el Espíritu Santo de Dios Ya no llores Ya no te Quejes Tú no eres Víctima Dentro de ti Está la semilla De fe De este ministerio Y es tiempo Levántate Levántate Levanta tus manos Ha llegado El tiempo De activar La semilla De fe Que nuestro Padre Ha puesto En nosotros De obedecer La voz de Dios De dar gracias De no permitir Que las cosas Que se estancan Muevan nuestra fe Y dice el Espíritu Santo de Dios Que vas a ver Milagros 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 En tus finanzas Vas a ver Milagros En tu matrimonio Vas a ver Milagros En tu familia Vas a ver Milagros En tu mente Vas a ver Milagros En tu cuerpo Vas a ver Milagros Porque ha llegado El momento Que tú entiendes Que es tu fe Que tiene el poder Para arrebatar Lo que tú necesitas Del mundo espiritual Levanta tus manos Y activa esa fe Activa esa fe ¿Cómo tú activas Esa fe? Señor Yo declaro Que todo lo que tú has dicho Sobre esta casa Se va a cumplir Señor Doy gracias Y te doy gloria Que tú eres fiel A tu palabra Señor Te doy gracias Que el Espíritu Santo Está cambiando Esta nación Señor Te doy gracias Que todo Está cambiando Señor Declara 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 Todavía no entienden Porque están así Si yo entrara por esas puertas Y tengo cinco mil dólares En las manos En efectivo Y vengo Y te pongo ese dinero En las manos ¿Qué vas a hacer? Lo vas a recibir Pero vas a saltar Y óyeme 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 Yo no estoy diciendo Que la fe es emoción Eso no es lo que estoy diciendo Pero la fe Es creer Que lo que Dios ha dicho No que lo va a hacer Que ya está ¡Ay! ¡Glory to God! Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está En el mundo del Espíritu Ya está Ya está Ya está Hecho Cuando tú sabes Que ya está Hecho Ya tú no lloras Por esa cosa Cuando tú sabes Que ya Dios Lo ha hecho Ya tú no sufres Por ese Por ese matrimonio El esposo te trata mal Y tú dices Oh gloria a Dios Porque ya está Hecho Mi amor ¿Qué quieres comer? Porque ya está Hecho Te están llamando Tienes que pagar Este bill Ningún problema Ya pronto Porque ya está Hecho Mira lo que ha Hecho Es Es otra Actitud Es otro Pensar Es otra Es otra Vida Es otra Existencia Esto es lo que Queremos hacer Nosotros Ay Señor Ayúdame No puedo Con esta situación Y esperamos A ver si Dios Se aparece ¿Qué significa A ver si Dios Se aparece? Y nos paralizamos Esperando Que Dios Haga algo El Espíritu Santo Le está diciendo A alguien En este En este salón Tú estás esperando Que Dios Cambie a tu esposo Para empezar A tratarlo Bien Zaya Eso no es fe Fe Dice Lo voy a tratar Bien ahora Porque ya está Hecho Fe Dice Voy a diezmar Ahora Porque ya está Hecho Fe Dice Yo voy a danzar Ahora Porque ya está Hecho Fe Dice Que yo no voy a esperar Verlo Para regocijarme En el Señor Sin verlo Yo me voy a regocijar Sin verlo Yo me voy a alegrar Sin verlo Sin verlo Ya nos vamos Todos de pie Sin verlo Pero saber Cuando papi llegó a Panamá Él nos mandó una lista Y él dijo Declara conmigo Todo lo que está en esta lista Te acuerdas Micrófonos Cantante Edificio Local Cámaras Sonido Sillas Aire Y todos Bueno Señor Hazlo No sé cómo lo vas a hacer Pero en el nombre de Jesús Hazlo Después de más de 30 años El ministerio Dejó todo En Chicago No se trajo Ni un micrófono Ni un micrófono Ni un micrófono Ni un miembro ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios Y la misma fe Que pudo producir en Chicago La misma fe Y el mismo Dios Que estuvo con ellos en Chicago Y produció algo en Chicago Que tocó todo el mundo Llegó a Panamá Y él no tuvo que traer nada Porque Dios Vino con él Y todo lo que vemos Es porque él Empezó a caminar Por las calles De Panamá Con una actitud De Ya está hecho Espíritu Santo de Dios No hemos visto Lo que tú vas a hacer Aún no lo hemos visto Y yo declaro en el nombre de Jesús Que es la misma manera Que se hace transfusión de sangre En esta noche Estamos haciendo una transfusión de fe Del espíritu de fe Que está en nuestro Padre espiritual Porque la fe Que él usa Para establecer este ministerio Es la fe Que necesitamos Para establecer El reino de Dios En cada rincón de Panamá Y declaramos que está hecho En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios Al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios Y al Cordero de Dios Al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios Al que está sentado en el trono Y al Cordero de Dios Y al Cordero de Dios Y al Cordero de Dios Sea la honra La gloria y el poder La alabanza por siempre Sea la honra La gloria y el poder La alabanza por siempre Y Padre yo declaro ahora En el nombre de Jesús Que ni una sílaba Ni una consonante Ni una vocal Ni una palabra De lo que la mujer de Dios Ha predicado Caerá por tierra Porque lo que Dios va a hacer Es mucho más grande aún Que nuestras mayores Expectativas Porque para esta hora Dios nos ha llamado Si quiere recibir más De esa inyección Mañana Otra vez a las 7 Con la pastora yo Administrándola Los cubro con la sangre de Cristo Y declaro Que son cabeza Y no cola Y que hemos sido Llamados por Dios Para traer la fe del cielo A este país Les amo y les bendigo Vaya con Dios Gracias